El gobernador de Antioquia se despachó contra el gobierno nacional y pescó en el río revuelto de la agitada política nacional. Esa es la comidilla política en todos los corrillos y en Hora 13 Noticias. El cambio en la forma de aprobación de los proyectos de regalías en el que el gobierno nacional pasó del derecho al voto al derecho al veto generó una indignación tal en Sergio Fajardo que estos fueron sus términos. De forma irresponsable y respetuosa con las instancias gubernamentales deciden que ellos son los que tienen la verdad, verdad que no hemos visto, que no han presentado proyectos de cuenta de la autonomía y el respeto por las regiones, que retrocede a un centralismo que es inoportuno, es a mi modo de ver irrespetuoso. Dicen en los pasillos que la movida del gobierno nacional busca darle mayor margen de maniobra para negociar con congresistas los proyectos de sus regiones. En el 2014 hay elecciones y cuando las decisiones se empiezan a tomar de esa manera en función de unas elecciones, pierde el país y surge la politiquería. En el agitado río de la política la ganancia de los pescadores fue para Fajardo, quien recibió este enorme bagre como regalo del alcalde de Puerto Nare. Y la pesca fue mayor porque en el río revuelto del pulso político el mandatario local resultó ser el gobernador mejor calificado. Dice que fue catalogado con tal extensión. Pues yo estoy trabajando. Bernardo Alejandro Guerra tuvo que esperar varios años para ver impreso su nombre al lado del logo de UNE Telecomunicaciones. Y por eso guardó como un preciado galardón este hablador que le pusieron en un desayuno de trabajo con el gerente de UNE. Es que con los múltiples debates de control político que ha realizado contra la entidad, letreritos como este no se ven todos los días. Gracias por ver el video.